Caminando, caminando me encontré Caminando, caminando me encontré con Jesucristo mi amigo con Jesucristo mi amigo Jesucristo mi mejor amigo mis pecados el amor con su sangre derramada en el calvario murió por mí un indigno pecador con su sangre derramada en el calvario murió por mí un indigno pecador caminando 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 me encontré Con Jesucristo mi amigo Con Jesucristo mi amigo Jesucristo tu mejor amigo Él te ama pecador Si te arrepientes De todos tus pecados Nueva criatura Serás en mi Jesús Si te arrepientes De todos tus pecados Nueva criatura Serás en mi Jesús De todos tus pecados Si te arrepientes Gracias por ver el video